Hola, soy Dr. B y soy veterinario. Bienvenidos a mi canal. Esta es mi perrita Fiona. Hoy vamos a hablar del tema favorito de Fiona y es Fiona Fitness. Te voy a contar cinco cosas que puedes hacer para ayudar a tu mascota a bajar de peso. La obesidad o el sobrepeso puede afectar tanto a tu mascota que en los perros cuando son obesos viven en promedio dos años menos comparados a los perros que tienen un peso saludable. Y esto es bastante. Y los gatitos, esta es mi gata Francesca, cuando tienen sobrepeso son mucho más probables de tener diabetes. Entre otros problemas, como problemas del corazón, problemas de respirar, entre otros. Bueno, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y sígueme en Instagram, ahí encontrarás consejos sobre la salud de tu mascota todos los días. Bueno, Fiona parece que tiene sueño con todos estos ruidos que está haciendo. Empecemos. Lo más importante para ayudar a tu mascota a bajar de peso es saber cuánto pesa. Empecemos pesando a nuestra mascota. Lo puedes hacer en el veterinario ya que deben tener un peso especial para ellos. No te deberían de cobrar por querer entrar a pesar el perro. Pero si no tienes acceso a un veterinario en este momento, puedes intentar pesarlo en casa. Asegúrate de que si es un gato, puedes colocarlo en un guacal y pesas al gato con el guacal y luego pesas al guacal. Pero trata de no pesar al perro contigo o al gato contigo ya que tu peso va a variar. Y vas a escribir este peso en una agenda o en un papel porque vamos a pesar a nuestra mascota una vez al mes. Y esto es súper importante para saber si los cambios que estamos haciendo funcionan o si tal vez tu mascota tiene, hay otro motivo por el cual no está perdiendo peso o aún peor, qué tal que esté ganando peso. La segunda cosa que puedes hacer para ayudar a tu mascota a bajar de peso es porcionarle su comida. Puedes medirle la comida usando un vaso medidor. Guíate en la parte de atrás de la bolsa de su concentrado cuánto debe darle de acuerdo a su peso. Y un truco es porción de su comida usando bolsas individuales o bolsas o empaquetitos, lo que quieras, envases individuales para que sepas exactamente cuánto va a comer tu mascota cada día. Y así no te vas a pasar ni le vas a dar un poquito más. Si tu perro o gato tiene el bufé abierto las 24 horas, o sea que tú le pones el plato y comen todo el día, te recomiendo que lo comiences a acostumbrar a tener un horario de comida por varios motivos. Uno es porque así te das cuenta que no está comiendo. O sea, te vas a dar cuenta que no comió. Y también porque es muy difícil ayudarlos a bajar de peso si siempre tienen la comida disponible. Un truco, un tip, es comenzarles a quitarle la comida durante ciertas horas. Si tu perro tiene la comida todo el día comienza a quitársela, de pronto ponsela disponible durante 20 minutos temprano en la mañana y luego se la quitas y se la vuelves a poner a la hora de almuerzo y le dejas otra vez 20 minutos. Luego se la quitas y se la vuelves a colocar y ves jugando con el horario a ver cómo te va. Pero la meta es que tu perro y gato coma dos veces al día porque si nada más come una vez al día eso quiere decir que está en ayunas y eso no es lo más saludable para tu perro hogar. La cuarta cosa que puedes hacer para ayudar a tu mascota a bajar de peso es ayudarlos a hacer ejercicio. Con los perros puedes sacarlo a caminar una vez más al día y puede ser por tan solo cinco minutos. En esta caminata vas a caminar un poquito más rápido y no es un momento para oler las flores ni hacer las necesidades sino para caminar. Esto le va a hacer una gran diferencia a la salud de tu perro. También puedes empezar a jugar más incluso dentro de la casa si tienes un perro de tamaño pequeño o grande estírale la bola o un buen truco es ponle su comida su plato de comida lejos de su cama. Que le toque caminar y el del agua. O sea que le toque caminar un poquito más a tomar agua o a comer su comida. En los gatos hay varias formas de ayudarlos a hacer ejercicio. Uno es moviéndole también la comida. Otro es comprándole juguetes con los que ellos puedan jugar solos. O sea hay unos juguetes que se guindan en la puerta ellos se pueden poner ahí a darle al juguete. Te voy a mostrar aquí hay un vídeo de Francesca jugando con uno de estos juguetes. O puedes comprar un láser y juegas con el láser y eso hace que el gato corra un poquito más. Y esto sí hace una diferencia en el peso de tu mascota. El quinto consejo que puedes hacer para que ayudara a tu mascota a bajar de peso es tener un plan para cuando tu mascota te pida comida. Si es en la cocina cada vez que tú entras a la cocina y ella te pide algo entonces le das un poquito. Crea un plan con tu familia y siéntate en familia a discutir la importancia de que tu mascota baje de peso. Y tal vez pueden empezar a hacer cosas como bueno cuando me pida comida le voy a dar un poco un hielo. Eso le puede gustar. O le voy a poner agua fresca. O le voy a tomar una croqueta de la porción que tiene para el día. O tengan todos de pronto en la nevera ya la zanahoria picada. O sea hagan un plan para que todos estén en la misma página porque de nada sirve que tú tal vez seas el dueño principal de tu perrito y el que más lo cuida y luego resulta que alguien más en la casa le está dando toda la comida que tú no le estás dando. Y esto te va a causar problemas. Luego de hacer estos cambios durante un mes vas a volver a pesar a tu mascota. Está bien que un perro pierda un kilo al mes en promedio y un gato debería de perder en promedio 0.2 kilos por mes. Si tú haces esto por lo menos por dos meses que te estoy contando y tu mascota no baja de peso o incluso sigue subiendo de peso consulta con tu veterinario porque hay otros cambios en que se pueden hacer como unas comidas que son especiales para bajar de peso o incluso hacerle es importante hacerles pruebas como exámenes de sangre de hormonas para descartar que haya un motivo médico por el cual tu mascota está un poquito más gordita. Recuerda que la razón por la cual estás haciendo esto es porque amas a tu perro amas a tu gato y quieres que vivan unas vidas más felices y saludables. Cualquier pregunta no dudes en escribirme soy Dr. B nos vemos muy pronto para hablar más sobre la salud de nuestras mascotas. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram.